Muy buenos días, hola Tutu YouTube y bienvenidos a un nuevo Vlogmas Y en el último Vlog lo dejamos, que ya me habían llamado para ir a recoger la caravana antes y todo eso Bueno, que no es autocaravana, que no me acuerdo nunca del nombre, bueno ya vosotros lo sabéis El caso de que quizás este Vlog va a ir un poco con trocitos, porque es que hay cosas que no se me pueden escapar Y estaba viendo en el canal, porque yo a veces voy viendo vídeos antiguos que me van saliendo Y estaba viendo el primer Vlog que yo hice, que fue un viaje con mi hija a Madrid Que está regular grabado, está regular editado, pero bueno ahí se ve la evolución de una Pero hay un momento que no puedo dejar que se pierda Y os pondré el clip Poneros en situación, mi amigo Manolo, es de Madrid, al que adoro y quiero Un beso Manolo Me lleva al hotel este Eurobuilding o no sé, uno muy bueno que haya ahí Y mi hija y yo nos metemos en los baños Y había unos grifos que todo es tan moderno que no había manera de encenderlo Me está grabando Como una hora aquí pasando la mano por aquí, por aquí Ay Dios mío, esto es como es sencillo Qué fino, ¿no? Lo que yo me pude reír de risa floja con aquello De verdad digo, no, esto no se puede perder en un vlog antiguo Los que hayáis llegado nuevos los tenéis que ver Y por eso he puesto el clip Y ahora sigo con la rutina Pero Que no podía, no podía, deja que se perdiera que me parto de risa Habéis visto como soy, sí que sí, yo siempre he sido igual Bueno, ahora parece que grabo un poquito mejor, ¿no? O sí, o no ¿Qué? Ha salido otro, en ocho ¿Este cuál es? 60 millones ¡Que la toca el Xavi! Sí, es bono, entero ¿Cuánto caos? 100 euros 100 euros, ¿no? Esto no se puede enseñar, ¿no? Sí, lo puede enseñar, no pasa nada Que me lo quitan Que me lo quitan, que no te lo quita nadie Que no te lo quita nadie Que esto creo que lo quitan 100 euros lo han tocado Y ahora cuando ha salido, a otro quinto Bueno, buenos días, no sé por dónde voy grabando Creo que el vlog está Está ya adelante Lo que pasa que, bueno Va a tocar al niño la lotería Hay que celebrarlo Sí, de respiro, no había visto a mi amiga la guapa Que está por aquí Estamos esperando ser ricas Pero Siendo lo que somos Tú que eres tan guapa y tan lista Tú que te mereces Un príncipe, un dentista Tú No puede, pobre filla Que está llorando Que ha salido el gordo Sí, yo también Ay, qué lástima, Dani Ay, que no puede Que está llorando Ay, mi amiga La guapa está llorando también Ay, qué bonito Ay, qué lástima Ay, qué lástima Es que para nosotros esto es muy bonito, de verdad Ay, qué lástima A ver, tres, tres, cuatro, siete Una miércoles que nos comamos nosotros Que acaba el 31 nuestro Tiene el 7 también Pero en el mismo número No, tengo este A ver, espérate Yo tengo el No, si al final el Xavi se va a llevar aquí todo Vamos ¿Y nosotras para cuándo? ¿Y nosotras para cuándo? Y estamos ahí llorando Ay, qué bonito Es que para nosotros, de verdad Para los españoles Lo que no estáis viendo de fuera Para nosotros, yo qué sé La lotería El día de la lotería Mira que habrá loterías que Que se gane más dinero Pero es que esto es muy bonito En el telediario Ahora la gente llorando Es muy bonito, de verdad Y además La Navidad comienza Cuando el día de la lotería Es que esto es así Está temblando la chiquilla La mano Ay, Angelito Mira, mira, mira Como tembla la mano No puedo No puedo, dice Qué lástima Y tan chiquitas Que han salido Qué mona Cuando están en grande Pero están tan chiquititas Ay, qué mona Qué pasa, Rico Qué pasa, Rico Mirá el Rico Es que no encuentro mi número Ay, que no encuentro el número ¿Y por qué lloraba? Porque se emociona, Xavi Porque tú no entiendes las cosas Pero es que esto es muy grande Sí, hombre Tengo que llorar y todo No entiende Y ahora en el telediario Verás tú la pecha a llorar Todavía falta el tercero Todavía nos pueden dar algo Y si no, pues ya Lo que nos queda es ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Otra cosa no Pero nos lo pasamos Anoche tuvimos aquí Una party ¿Cómo se llama eso? Una pijama party Vamos, una fiesta pijama Ella y yo Las dos Mira, nos tenéis que ver En la terraza Bailando nuestras canciones Luego le puse a mi amiga Esos vídeos que yo tengo ahí Guardados con solera En fin Mira que está llorando Le puse el vídeo de Israel De la tigresa del oriente Y delfín El pasito de delfín Israel, Israel Qué bonito es Israel No tenéis que ver En la terraza, vamos Es que nos lo pasamos Ella y yo Y ella Y ahí los dos No nos hacían falta A nadie más Está muy repartido Por todas las provincias Incluso en Canarias Ha caído Mira que se irá tocado ya también Ale Que este es tu año Ay, mi hijo Pues no que me he quedado durmiendo Y se nos ha echado el tiempo encima Para ir a recoger el autocaravana Por Dios Mira, mi Sergio ya está preparadito Viene mi Sergio Mi amiga la guapa Y el padre de la criatura Al que no vais a ver Ahí está, ahí está Ahí está Ale, ale ¿Qué te parece? Bien ¿Estás contento? Hay que ver la de dentro, mamá Que tú no la has visto dentro, ¿no? Mira, ven Ven A ver tu impresión Viéndola adentro A ver Ah, pero que tiene cocina Uy, tiene cocina ¿Qué te parece? ¿Eh? Yo no quedé cocina ¡Ay, que se da con el techo el niño! ¿Esto qué es? ¿Puedo cocinar? Ay, pero la cama de arriba Esta Esta quítasela Sí ¿Veis cómo tiene las dos camas? ¿Veis? Normalmente viene con dos camas Pero nosotros le vamos a quitar esta cama Porque así nos da como más amplitud Así que esta no nos la vamos a llevar Que es lo que yo digo Que esto es para Para la parejita ¿Verdad que sí, Sergio? Cuando tú tengas una amorosa Yo es que soy muy harto, mami ¿En serio? ¿Es que se da con el techo? Ay, qué gracia Ay, qué gracia Ay, he visto que se la has puesto Decíais vosotros el camarote de los hermanos más Esto es peor Ay Mira, el sello De hacer el puesto de mando ¿Eh, qué? ¿Cómo te sientes? Está cómodo Está cómodo, ¿no? Tiene alta, ¿eh? Aquí tiene el pepe Ay, sí, ahí está bien Ay, qué mona Ay, mira, Ali, la neverita ¿Has visto? Para cuando tú tengas ya un amoroso Es como la fogleta de las Barbie Ay, yo quiero una para los reyes ¿Tú me la regalas? No, vaya, hombre Angie, ¿has visto cómo se queda ya más libre sin la cama? ¿Qué? Sin la cama de arriba ¿Has visto cómo le da más amplitud? Sí, claro que sí Ella grabando también Ven, Angie Hoy, 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 hoy Hoy la que vamos a liar Qué crossover Mi amiga la guapa y mi ex Muerto, ¿eh? Muerto Pues ahí va ya el camper Y yo voy con mi amiga Que el camper también lo voy a conducir Yo, ¿eh? Que me habéis preguntado ¿Quién va a conducir el camper? Vamos, pues A mí la verdad A mí no me gusta conducir Ves que ahora lo está llevando el coche de mi amiga Porque a ella le encanta conducir Pero miradlo, miradlo, miradlo Miradlo, miradlo Pero Si el autovía y todo eso Sí, claro que lo llevaré Yo es que Realmente a mí es que no me gusta conducir Yo soy una persona que no me gusta Siempre lo he evitado Así que Pero que bueno Que la experiencia Hay que hacerlo en esta vida Hay que hacerlo todo, ¿verdad? Ay, mira, qué mono Ahora lo que vamos a hacer Hasta luego Hasta luego Ahora vamos a dejarla en el parking O No, dice no Es que dice que si quiere Dar un paso por el pueblo No va a mandar un paso Bueno, la hacemos publicita De que sepáis, chicos Si nos damos un paso por el pueblo Ya os hacemos publicidad De la camper Y la guapa conduce Y la guapa conduce Y no tiene novio Qué chulo Ay, yo quiero No, si esta va a caer Esta va a caer No solo esta vez Ya Pero oye Que está súper pillada, ¿eh? Así que si estáis Interesados Mirad el calendario de fecha Porque yo lo he estado mirando Y está ya súper pillada Así que él mirando El calendario de fecha Ha sido interesa Que es lo que digo Esto es para una escapadita Ah, y hemos preguntado El mínimo Tres días Tres días O sea, recogerla viernes Y entregarla domingo Lo que es el fin de semana Creo yo Lunes El lunes Normalmente Es como los hoteles Se recoge a las 2 o a las 3 A no ser que llegue a un acuerdo con ellos Y se entrega A las 11 de la mañana Se entrega con el depósito lleno Y con el váter limpio Que ya me ha enseñado el funcionamiento Y ya lo explicaré yo a vosotros Y otra cosita Que me ha dicho así de curiosa Ya se me ha olvidado Ya me ha acordado lo que era Que le he estado preguntando Digo, bueno, yo tengo muchos suscriptores Que no son de aquí de la zona Dice que en una ocasión Un cliente la dejó en Barcelona En la vida es como todo Mientras que se pague Lo tiene Si tú la quieras dejar en Barcelona Y ellos van a recogerla allí Pero claro, todo eso Lleva un costo añadido Las cosas es hablar Y la flexibilidad Así que, bueno Pues esto es lo que hay Seguimos a la camper Venga, ábreme Que ahora me llevan a mi casa en este No saque el escalón Que yo puedo ¡Ea! Y puedo Sí, para Angie Que está Con la cabeza atorfeada Tiene una mesa aquí ¿Una mesa? Voy a sacar esto Porque esto me está molestando Pero ¿para qué lo vas a sacar? Déjalo Porque hay una mesa, creo Pero esa mesa Será para después ponerla afuera Es una mesa Ah, sí, una mesita como de camping Que después déjala ahí Sí, viene con algunos accesorios Hay uno muy chulo Que es para cuando Para los niños Para cuando están en la cama De arriba La que hemos quitado nosotros Como una red Para que no se caiga Todo se viene Viene súper preparada, ¿eh? Mira, vamos por Pongirola Por el paseo marítimo Aquí Con todo Mira qué gracioso Yo voy en mi mesita Mirad aquí Aquí voy yo Editando, ¿eh? Ta, 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 ta Editando vuestros vídeos Mañana mismo Mañana iré yo Editando el vídeo Que veáis al día siguiente Claro Ahora Los asientos de Los de adelante Los del piloto Y el copiloto Esos son comodísimos, ¿eh? El niño va, vamos Que parece Mira qué bonito El atardecer Cómo se ve rojo Mira la luna Luna, luna Con el cinturón Con el cinturón Mira, puedes cocinar Mientras Desde el asiento Mira, tiene la claraboya Ahí Qué bonito Qué hilo Me estáis diciendo Muchos que Que algo que os hace Mucha ilusión Pues hacerlo De verdad Si es algo que os hace ilusión Hacerlo Que la vida Es hoy Que siempre os lo digo Esto es Carvajal La parte ya del final De De Fongirola Bueno, la verdad Es que estáis viendo Muy poco Porque desde esta ventana Pero bueno Por lo menos Os lo digo Aquí ya no hay Tanta edificación Aquí es donde venía Yo siempre a la playa Que siempre he hablado Que yo cogía la bicicleta Y me iba aquí al fondo Al fondo, al fondo, al fondo Siempre os lo decía ¿Este es el hotel De los elejantes? Claro Pues yo siempre he ido a la playa Ahí me iba con la bicicleta Hasta aquí Ahí ya soltaba La playa donde veníamos Nosotras Donde aparcábamos Ahí arriba Sí La de los cordobeses ¿Cómo se llama? La calita esa El del Bas Califato Que está ahí también la cubana Oh Mira qué bonito Qué bonito Por favor Por favor Que es donde La playa Esa donde yo iba Ahí, ahí Ahí, ahí Qué bonito ¿Te gusta, no, hijo? ¿Estás disfrutando? Sí Un café Un papelito Para celebrarlo Con estas vistas Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno, familia Pues ya la camper La hemos dejado En el parking De él Mejor que en el mío Y ahora me voy a poner A hacer la maleta Yo estoy haciendo la suya Yo voy a hacer la mía Todo esto ya sabemos Más o menos Cómo la vamos a colocar He comprado Pulpos de estos ¿Veis? Y tengo ahí mi gorrita Preparada Y voy a por unos guantes Así que solo queda Preparar la ropa Tampoco no No sé Ropa normal y corriente Sobre todo De abrigo Jerseis De estos de cuello vuelto Porque allí hace frío Los guantes Poca cosa más Porque yo creo Que el día que más Saldremos así Yo espero ir a Sanadu Porque quiero ir al cine ese Que es el Yelmo Luxury Que ya lo he estado mirando Eso es lo que pretendo Los demás pues En plan con China Ya veremos Cómo se presenta Bueno me voy a hacer la maleta Ya está todo listo Bueno tampoco me había llevado Tantas cosas Que me llevo Eso sí Los zapatos estos Que me compré Para Escocia Andap Porque por allí Por si hacemos alguna rutita Cosas calentitas Y una cosa De ir arregladita bien Por el tema de Sanadu Con las botas de tacón Y tal No sé si os quedará Corto o largo El vlog de hoy Pero yo lo dejo aquí Porque mañana empieza la aventura Así que si no la queréis perder Ya sabéis Suscribiros Dadle a like Activad la campanita Que os avise Y nos vemos mañana A las 9 En un nuevo vlog En una nueva aventura En una nueva ilusión Y tú Tienes una ilusión Ya lo sabes No te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una ilusión Chao chao Y Corta Ya sabe Un sueño Sanadu